... Neymar da Silva Santos Jr. Hola. Hola, ya sabe lo que damos, que al final del juicio tiene usted derecho a la última palabra. Tiene usted derecho a dirigirse al tribunal o decir lo que usted considera oportuno. ¿Quiere decir algo? No, gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Señor Neymar da Silva Santos, ¿quiere usted dirigirse al tribunal o decir algo que no haya dicho antes o que quiera hablar en este momento o que quiera decir en este momento? No, ese hechizo. No. Señor José María Bartomeu y Floreta. Sí, bueno, primero, antes de todo, agradecer todos esos días. Para mí ha sido la primera vez, no como el señor Rossell, que ha estado varias veces. Ha sido una experiencia. Agradecer el comportamiento de la sala, sobre todo de su presidente, y le agradecer a los letrados todo el trabajo que han hecho, que creo que ha sido muy constructivo para llegar al fondo de ese tema. Bueno, solo dos cosas. Primero, agradecer al tribunal, al Ministerio Fiscal, a los letrados de la defensa por el juicio. Lamentablemente, tengo mucha experiencia en este tema y ha ido muy bien. Esta es la primera cosa. Y la segunda, decir que estoy muy, pero que muy orgulloso de haber sido presidente del Barça. Nada más. ¿Tenemos en pantalla? Aquí ha congelado. O ha quedado congelado de imagen, ahora ya. El FC Barcelona entén que en el passió en procediment el nostre club ha estat acusat erròniament per la comissió d'uns delictes que res tenen a veure amb la nostra activitat diària, que és la pràctica esportiva. I en aquest sentit volem aplaudir la decisió tècnica del representant del Ministeri Fiscal en retirar l'acusació particular contra el nostre club i amb els dos presidents aquí presents de l'entitat. No podem dir el mateix de l'acusació particular que dins d'aquest posseiment penal, especialment aquest acte de plenari, no ha volgut tenir l'ocasió de distingir el futbol club Barcelona i reconèixer la nostra posició i importància com a entitat esportiva. El seu autor. Bueno, como había, no sé si... Estos hechos son consecutivos no solamente de un delito de corrupción privada, sino también de estafa simulada. La causa real de los contratos del 2011 era para el jugador percibir esos 40 millones de euros, como hemos anticipado, para perjudicar y defraudar los derechos que eran ajenos a su titularidad. Los mismos derechos que había vendido a la empresa y vaciarlos de contenido. Y para el FC Barcelona, sobornar al jugador para asegurarse el fichaje sin competencia, sin pagar la cláusula de rescisión. Y ya está. Queda visto para sentencia. Gracias. Gracias. Gracias.